Hay mucha atención porque esta es una noticia que nos hace felices hoy a propósito del Día Internacional de la Felicidad y nos enseña una realidad que conocemos y a la que le damos la importancia y el amor que merece. En Medellín un grupo de niños y jóvenes con síndrome de Down hará parte de una película y Beatriz Rojas nos tiene la historia de la historia, Beatriz. ¿Qué tal? Buenos días. Edison Banegas es un intendente de la policía que vive la realidad de cientos de personas en el país. Él tiene un niño con síndrome de Down y se preguntaba por qué a él le había tocado esta realidad. Él a través de un guión escribió la historia del protagonista de su vida que a la vez es el protagonista de la película. Isaac tiene siete años, es un niño con síndrome de Down pero es un artista, toca el piano y además de eso nos enseña el valor de amar, el valor de respetar y el valor de enfrentar las adversidades con fuerza y tenacidad. Azul Ilusión. Así se llama este grupo de jóvenes talento, son artistas pero los une a algo aún más especial. Son jóvenes en condición de discapacidad que demuestran habilidades en la música y que se preparan para ser parte de una película que se rodara en Medellín. Lo que queremos marcar con la historia es que estos pequeños tienen talentos y necesariamente debemos tenerles una inclusión social más importante. Talento millonario nace de la vivencia de un intendente de la policía y su pequeño hijo que nació con síndrome de Down. Isaac es el protagonista de la historia, el representante de la realidad de cientos de personas en el país. Quisimos plasmar en un guión que los niños con algún tipo de necesidad educativa diferente tienen talentos y que pueden generar esos espacios de participación importantes en la sociedad. Es aquí adentro en donde todas las noches estos artistas se preparan para cumplir su sueño, hacer parte de talento millonario. Aquí su realidad hace parte de una historia en donde ellos son protagonistas. Y me hace feliz, alegres, la música es pasión. La música es eso que me vuelve loco y cuando yo empiezo a agitar mi cadera siento que estoy volando en el cielo. Una historia ejemplar que será llevada a la pantalla grande. En mayo inicia el rodaje de esta película que se va a estrenar en varias salas de cine del país. Lo especial de eso además es que es una película basada en un programa concurso y ese programa concurso va a ser una realidad en la capital antioqueña. Varios grupos de niños con alguna discapacidad pero a la vez con un talento se podrán presentar a este programa concurso en donde van a hacer el rodaje de la película. Un espacio de inclusión para que muchos niños del departamento de Antioquia puedan demostrar sus habilidades. Una historia que nos hace felices y nos representa a todos. En Medellín, Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Y mañana Beatriz se conmemora el día del síndrome de Down. O sea que estas iniciativas todas bienvenidas para la inclusión. Gracias Beatriz desde Antioquia.